operó en Nuevo León. Un dron contra el crimen costó 54 millones de pesos, así lo informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. El dispositivo fue entregado a la Fuerza Civil del Estado, es único en su tipo en México y se fabricó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 54 millones. O sea, alcanzaba casi para dos coches de súper lujo, como los de la familia de Qatar, que se hizo pomada aquí en la Ciudad de México.